Dos menores perdieron la vida tras la caída de un muro en una vivienda ubicada en el barrio Villa Primero de Mayo, al sur de Cochabamba. La estructura se derrumbó producto de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas. El hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada, cuando dos menores varones, hermanos de seis y tres años respectivamente, se encontraban al interior junto a su familia. Ante la intensa lluvia, vecinos se encuentran preocupados. Las tos enteras de agua se van entrando a diferentes casas y eso nos afecta bastante, incluso el lodo mismo, como no está empedrado, y la verdad es muchísimo lodo lo que hay acá en este barrio. Justamente una vecina ha sido la que sus hijitos han fallecido por este problema. Sí, acaban de fallecer dos niños aquí esta mañana, a la aproximada creo que era una de la mañana creo que era, y a esa hora estaba fuerte, la lluvia es una casita ahí arriba de ladrillo que se cayó sobre los niños, por causa de las lluvias. ¿Y la alcaldía han venido, están haciendo trabajos? Justamente acaba de llegar un tractor creo arriba, y creo que aquí abajo también están haciendo ya creo los de la alcaldía, pero sobre las torrenteras no hay ayuda sobre esa parte. Mientras los menores son velados en la vivienda de uno de sus familiares, una cuadrilla de trabajadores de la alcaldía realizan el trabajo con tractores alrededor de las torrenteras, evitando que el lodo ingrese a las viviendas.